Hoy celebramos a Jesús Rey del Universo, pero para celebrar a Jesús Rey, el Evangelio nos muestra el pasaje en el cual Jesús está siendo juzgado por Poncio Pilato, indefenso, maltratado. ¿Qué clase de Rey es Jesús? Acompáñame en este videoblog. ¿Qué clase de Rey es Jesús? Ahí reina Cristo. Su reino es el reino de la verdad y por eso Jesús nos invita a todos nosotros a que seamos de la verdad, a que escuchemos su voz. Pero hoy en día se vive una situación muy peculiar. Después del drama de las guerras mundiales que vivimos en el siglo XX, después de los gobiernos tiránicos y despóticos que hemos tenido, hoy se teme decir que algo puede ser verdad, porque podrías estar ofendiendo la sensibilidad de los que piensan distinto que tú. Entonces la gran solución genial que se nos ha ocurrido para que no hayan problemas es que mejor ya no hablemos de la verdad, sino que cada uno simplemente tiene distintas opiniones. Ahora ya no hablamos de verdades, solo de opiniones, pues y así todos vivimos en paz. Hace poco vi un video donde un chico de unos 28 o 30 años, rubio, de un metro setenta y cinco de altura aproximadamente, se fue a la Universidad de Washington a hacer varias entrevistas y le preguntaba a la gente, ¿Tú qué dirías si yo te digo que soy mujer? Y la gente le respondía, casi todos, ah, claro, por supuesto, si tú lo dices, obvio, no, no, si tú te sientes así, perfecto, no hay ningún problema, por supuesto, eres una mujer. Y luego les preguntaba, ¿y tú qué dirías si yo te dijera ahora que soy una mujer china? Y la gente le decía, bueno, no pareces, pero no, bueno, si te sientes así, si tú lo dices, no, claro, por supuesto, tú eres una mujer china. Y si ahora les dijera que soy una persona de siete años de edad, ¿qué dirían? Y la gente le respondía, bueno, eso como que está un poco más difícil, pero no, no, bueno, pero si tú, en lo más profundo de tu corazón, tú sientes que eres una persona de siete años, claro que sí, por supuesto, lo eres, no hay ninguna duda. Y luego les pregunta, ¿y qué dirían ustedes si es que les digo que mido un metro noventa y cinco de altura? Ah, bueno, eso sí, ya no, eso sí, está muy difícil, claro, pues si yo mido un metro ochenta y tú ni hablar eres más alto que yo, pues ni hablar, mides un metro noventa y cinco. Y termina la entrevista diciéndole a una persona, entonces, tú podrías decir que soy una mujer china, sí, pero no puedo ser una mujer china de un metro noventa y cinco. Ah, no, eso no. Y yo me pregunto, ¿de verdad hemos podido llegar a esto? ¿Hemos podido formar una sociedad donde la verdad evidente ya no importa? ¿Donde ahora lo único que interesa es que el otro no se sienta mal o no se sienta ofendido? ¿Esa es la manera de dirigir una sociedad? Todos estamos de acuerdo que tenemos que construir un mundo donde haya respeto, donde nadie sea maltratado, donde se pueda aceptar que todos tenemos la misma dignidad y los mismos derechos, sin importar nuestra manera de pensar o las opciones de vida que hayamos tomado. Pero para lograr esto, el precio no puede ser sacrificar la verdad. El respeto que todos queremos se tiene que construir en base a la verdad, no pasando por encima de ella. Doftoyevsky decía, si no hay Dios, todo está permitido. Claro que sí. Es que si no hay Dios, ¿quién define qué cosa está bien y qué cosa está mal? ¿Qué cosa es verdad y qué cosa no lo es? Si no hay Dios, el que lo define es simplemente el que tiene el poder, el que es capaz de imponerse sobre lo demás por la fuerza. Y así empiezan todas las tiranías. Si no hay Dios, todo está permitido. Queridos amigos, escuchemos a Jesús en el Evangelio. Él nos va a decir el día de hoy, todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Escuchemos a Jesús. No tengamos miedo en decir que la verdad sí existe, que es real, que Cristo ha venido a mostrarnos el camino. Y si es Él quien reina en nuestros corazones, ahí sí vamos a aprender a respetarnos de verdad. Vamos a tratarnos los unos a los otros verdaderamente como hermanos. Soy el Padre Juan José Paniago y que Dios te bendiga.